Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver precisamente con el equipo Williams, porque como sabemos Martini dejará de ser el sponsor del equipo Williams al final de la nueva temporada 2018 de la Fórmula 1 y el equipo inglés de Groff se quedará sin su patrocinador principal cuando termine la nueva temporada que va a empezar el próximo 25 de marzo en Australia y bueno, me parece muy bien que una marca de licores, en este caso Martini, deje de ser patrocinadora del equipo Williams ¿Por qué? Porque la verdad es que nunca me ha gustado que una marca de alcohol auspicie a la Fórmula 1 porque como yo ya lo dije en otras ocasiones, la Fórmula 1 es un evento para todo público y por lo tanto una marca de licor, sea cerveza, ron o lo que sea, no puede patrocinar a la Fórmula 1 y bueno, espero que Heineken en algún momento también haga lo mismo con la Fórmula 1 y bueno, muy buena iniciativa de Martini con dejar de patrocinar a Williams y bueno, espero que Williams para el próximo año 2019 tenga otro auspiciador que no sea alcohol y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao